Presenta, Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Tata Multiahorro y ganate un cero kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 291757. Amigos, capitalizando el contacto con ustedes, voy a lo que dice Miguel, que además de saludar y felicitar por el programa, dice si le permitimos una pregunta al doctor Abdala. Vamos a seguir la respuesta de lo que planteamos en el bloque anterior, pero creo que viene a cuento. ¿Qué pasa con los fiscales o jueces que son antiuniforme? A no todos les agrada la policía, dice este televidente que es Miguel. Y eso viene a cuento porque usted estaba planteando una nueva situación, una situación, digamos, por ahora hipotética, pero relativamente inmediata, en la que jueces y fiscales y abogados se van a ver las caras. Si usted decía, yo vi muchos que con el papel, bueno, de repente lo lograban. Ahora yo le decía, tendrá que ver a muchos que lo logren a chamullo, como se dice. A ver, déjame hacer un poquito de filosofía. La policía es un auxiliar de la justicia. Como auxiliar de la justicia se supone que lo que busca es la verdad. O sea, la justicia lo que busca es clarecer, es la verdad en los hechos. De repente hay fiscales que tienen un prejuicio, como habrá fiscales más pro, no importa todo eso, en el juicio oral y público, tú ves la realidad. De repente hay abogados que tienen más capacidad dialéctica que otros. Piquito de oro. Piquito de oro, sí, pero lo que también se ve en un juicio público, en el contencioso es el careo, es el comparativo, es el temor, la duda, es la versión que no coincide con la original y con la... Se acaban los fenómenos. O sea, es cierto, juega mucho la emoción, pero se acaban los fenómenos. Y la verdad es que este país, a esta altura del campeonato, estábamos hablando en el corte de situaciones de alta tensión que está viviendo la policía. Yo te confieso, digo, desesperado porque venga el juicio oral. Para que se vean estas cosas, porque cuando uno las cuenta, uno parece, no, pero estás ficcionando, doctor. No, no estoy ficcionando. Estas son las cosas cotidianas. La verdad que son cotidianas. Me parece que el nuevo código del proceso penal va a solucionar lo que un presunto conflicto entre leyes no soluciona. No, pero va a ayudar a que haya un poco más de transparencia sobre la realidad. Y eso luego puede, eventualmente, agilitarle la cabeza a más de uno para que diga, che, de repente capaz que podemos avanzar en una legítima defensa presunta o podemos tener un decreto de rango interpretativo para tal o cual cosa. Porque hoy hay temor de ir a ese tipo de medidas. Porque, bueno, porque, quién sabe, nos consideren un populismo punitivo. No, no. Digo, cuando vos veas, en realidad, que los matan como moscas. A ver, es una expresión horrible la que estoy utilizando. La semana pasada murieron dos policías. Digo, este país no se detuvo. Está bien. ¿Es inherente a la tarea del policía? Sí, es inherente. Hasta que mueren como moscas. No, no, no es inherente. Si hay un elemento de garantía, si hay un marco jurídico que le permite actuar con cierto, yo diría, elemento de previsibilidad en el Estado de Derecho, yo creo que a veces es muy infantil lo que estoy diciendo. Ganan los malos. Y esto se resuelve en el Parlamento. Es decir, ¿le tiene que haber una nueva ley o un decreto interpretativo? Y en la conciencia de los jueces también. Y en la conciencia, Gerardo, y en la conciencia de los jueces. Los jueces que son gente muy inteligente, que una vez que estén en un ágora como esta en la que estamos nosotros, donde va a estar el fiscal, va a estar la policía, van a estar los testigos, van a estar las víctimas que se van a sentar allí y van a decir, mire, a la señora le mataron a mi padre, le mataron a mi madre. Y bueno, entonces empezás a mirar desde otra parte con un poco más de racionalidad. Me parece a mí que eso va a ayudar. Soy muy, muy, estoy muy esperanzado. Papá que soy ingenuo, pero quiero estarlo. Y en el caso de los funcionarios policiales, ¿por dónde ven la salida? Bueno, en primer lugar, sí, estamos reclamando eso, un cambio jurídico. Obviamente que después tiene que haber también un cambio en lo que es la contención por parte del Ministerio del Interior. Hablábamos en el corte. El viernes nosotros tuvimos una conferencia de prensa donde se planteó este tema y que se planteó que se va a replantear, porque en realidad es un tema que venimos hace largo, más de un año, reclamando. Y en realidad le preguntan los periodistas después al ministro y el ministro dice, bueno, pero no se puede, como que no se podía tener mucho en cuenta lo que estábamos diciendo porque nos estábamos refiriendo a tres casos de policías que eran civiles. Y eso cayó pésimo, porque en realidad el funcionario cuando está de civil sigue siendo funcionario policial. Nosotros tenemos la indivisibilidad de la tarea, no dejamos de ser funcionarios policiales. Y si tú no actuás, puedes cometer una omisión. Ahora si actuaste y moriste en cumplimiento, ¿no? Claro, como en este caso de cuando estaban con la rapiña al local, el compañero, obviamente que actuó, no se le tomó en cuenta, por ejemplo, de la misma manera cuando actuó el otro funcionario de la Guardia Metropolitana que estaba de civil y que también vio, en general Flores, que vio la rapiña y se le dio honores y todo lo demás. Entonces, ninguna muerte vale más que otra. Entonces, no puede haber en algunos casos más reconocimientos que en otros cuando en realidad la función fue la misma. Y ojo, que eso repercute en su familia también, porque después la familia percibe muchísimo menos ingresos por una pensión, por un funcionario que no fue en acto directo de servicio que si lo hubiese sido. Entonces, también hay mucha falta de contención también hacia cómo queda la familia después. Está bien, yo sé que es un tema, bueno, polémico, que admite distintas consideraciones, pero la verdad es que este ministro, o esta administración en particular, administración, vos no, misa, me molestia, estos últimos dos gobiernos le dieron un impulso a la policía en aumentos de salarios, medios, medios tecnológicos, vehículos. No, hay algunas cosas, yo te puedo acompañar lo del aumento de salario porque es verdad que veníamos con sueldos muy sumergidos. Digo, me refiero a que hubo un apuesto a jerarquizar la policía. O sea, fueron los que nos dejaron sindicalizar, también hay que reconocer que tenemos la sindicalización. Ahora, tema, por ejemplo, cárceles estamos igual, igual o peor cada vez más. Desde el punto de vista de la policía en las cárceles. Yo siempre hablando de los funcionarios, los funcionarios que trabajan hoy en día en las cárceles están, no sé, en igual condiciones que los presos y ellos no cometieron ningún delito y trabajan de la misma manera con 15, 18 horas de recargo, dos policías para 700 internos por módulo, etc. En la parte logística, sí, se ha comprado gran tecnología, pero en realidad tú vas para canelones o te moves un poquito y no hay móviles. No hay, o sea, no están las condiciones tal cual se dice por el ministerio. Compramos un helicóptero, pero no tenemos un patrullero. No tenemos móviles, por ejemplo, para lo que es la Canelol Chico, etc., Vigeato, cada vez más alto. Y vos vas, hacen la denuncia la gente y decís, no, no tengo gente. Entonces, digo, no es tan... Lo que pasa es que no se escucha muchas veces la voz de los trabajadores que son los que realmente pueden dar. Porque yo en la estadística puedo decir un montón de cosas, pero en la realidad después es la que viven los funcionarios todos los días en la calle y son los que realmente pueden decir qué cambios positivos y qué cambios no. Tiene que cumplir, Sotel. Voy a tener que cumplir, sí. Usted tiene que cumplir. Lo que pasa es que cuando son dos invitados son dos kilos de yerba. Son tres invitados, le digo. ¿Cómo tres? ¿Usted también? Ah, sí. ¿Qué sé? Ah, tres, no, pero no, no, todavía no. Yo creo que usted... Usted tiene que cumplir, Sotel. Bueno, le vamos a... Pero por otro lado, si usted va a cumplir con dos nada más, porque... Pero arregle, por el tercero... La discrimina. Dos y medio. Dos y medio, arreglamos dos y medio. Y además es niña, también le digo. ¿Es niña? Es niña, también le digo. Ah, bueno, felicitaciones. Contento o no, me quisiamos con la... Es niña, también le digo. Bueno, felicitaciones. ¿Qué es eso, Sotelo? Dos kilos y medio de yerba. Y medio. Salió. Y medio. La gente partió a la mitad. Porque sí. Y perdone, por favor. Por favor, Patricia, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Para cuándo es el parto? Noviembre, si Dios quiere. Bueno, venga en noviembre que le doy el otro mes. Ah, bueno. Muchas gracias. Impresentable. Yerba, salud y flora para ustedes, entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitar. Muchas gracias. Tiempo de volver. El tiempo será mañana cuando retomaremos. Estamos juntos. ¿Dónde va a guardar el medio kilo de yerba? Mientras tanto, quiero saber. No, lo tomo. Si no se pone feo, después le doy otro. Encima lo toma. No, tiene vergüenza. Mañana a partir de las 14 o un poquito después, estamos con ustedes. Presentó Yerba, salud y flora. Compartiendo nuestro mate. Compra Yerba, salud y flora en Tata Multiahorro y ganad de un cero kilómetro. Presentó Dedicar Servicio de Acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2-917-57.